Bueno y volviendo acá en el punto que era audio, audio, al lado de recortar tenemos la ventana música, en la ventana música tenemos varias pestañas, la pestaña música obviamente me permite agregar un archivo de audio, acá me permitiría estar explorando la biblioteca de audio que tengamos en estos teléfonos, yo no tengo mucha música entonces digamos que tengo esta de Deverf, si la doy en el más me la agrega. Y al igual que en los videos, si ustedes se habían dado cuenta, si yo señalo un archivo de video, el se me pinta con un marco rojo y yo a partir de eso ya lo puedo girar y acomodar donde quiera, de la misma manera pasa con el audio, yo señalando la pista de audio nueva la puedo bajar para que comience exactamente donde yo quiera, en este caso recuerden que los videos traían música incluida, entonces que pasa, si yo quisiera que estos dos videos iniciales quedaran con su música propia, un volumen alto, que tengo que hacer, recuerden simplemente lo señalo, señalo los videos y me vengan. Me pongo A donde dice recortar y ahí a volumen y en volumen me permite nivelar y dejar el volumen donde yo quiero, digamos que lo voy a dejar en 100 y lo mismo con el de al lado, lo señalo, me vengo a volumen y este ya lo dejo en donde quiero que es 100 también, sí, pero digamos que este tercero, permítanme ver si ahí es donde empezaba nuestra música, donde habíamos quedado que empezara, en este tercero, si yo quisiera que la música empezara acá, a ver, la dejo señalada, esta, sí, ahí está efectivamente, entonces miren si le doy play, suenan el volumen que viene incluido en el archivo de video a 100 y acá empieza el archivo de ver, ¿Qué pasa si yo quiero subir o cortar el archivo de ver? Simplemente lo señalo, me vengo a, ya saben a donde, donde dice recortar volumen, ya ustedes lo saben y ahí graduo el volumen del archivo, tengo que tenerlo señalado, recuerden si yo lo tengo señalado, si no lo tengo señalado, no voy a poder cuadrarlo, o si tengo señalado otro archivo y por error creo que es este, ojo, tienen que mirar cual archivo están seleccionando porque ese es el que les va a cambiar, ¿ok? Entonces, diferentes opciones, acá además tengo efecto, que si yo quiero agregar un efecto de sonido, lo agrego, acá me permite también al igual que en el otro, graduarlo y que empiece y termine donde yo quiera, ¿sí? miren, ¿Qué pasa si el volumen del efecto está muy alto? Pues ya ustedes saben, lo señalo, me vengo a volumen y lo bajo un poquito, eso va a lo proyecto y miren, Casi que ni suena, ¿ok? Bueno, acá en este archivo también de audio yo puedo cortar donde yo deje la línea de tiempo y le de dividir, si ustedes se dan cuenta acá, después de donde termine este video empieza un negro largo, es porque el audio es lo único que continúa en la edición, si yo exportara, él me va a dejar solamente el fragmento de video que ustedes están viendo hasta donde llega, que es exactamente hasta el segundo, casi 30, hasta el 28, miren, debajo del deshacer está la línea de tiempo y está el tiempo también, el conteo, y donde está este pedazo negro, para que eso se quite y termine donde yo quiera, tengo que señalar y dejar la línea de tiempo ahí y darle en dividir, para que él me haga un corte y luego simplemente con borrarlo ya cambia todo, ¿ok? Bueno, en extraer, esto me sirve para extraerle el audio a una carpeta de video que tenga y donde dice grabar es interesantísimo porque es para grabar nuestra voz en off, basta con cliquear ahí, dejar ubicada la línea de tiempo desde donde queremos que comience a grabar y presionar en el botón rojo, si yo quisiera por ejemplo, que acá estos dos videos que estamos viendo entraran con su música propia y acá este de Berf empieza en la tercera capa, el segundo 7, yo simplemente, si quiero que mi audio en off comience donde empieza el video, simplemente comienzo a grabar y tengo que dejar imprimido el botón rojo, entonces digamos que yo hiciera 1, 2, 3, probando nuestro video para mostrarle a los compañeros como el audio queda grabado y luego lo acomodo donde quiera, suelto, acá abajo si ustedes se dan cuenta nos queda un archivo nuevo de audio y si, ¿qué pasa si doy play? Ustedes dirán, oye, pero suena muy alto el volumen propio que trae el video, pero el que tú grabaste no, bueno, lo señalo y ya ustedes saben que tengo que hacer, me voy, lo señalo, me voy a quitar de ahí para que ustedes vean como es completo el proceso, lo señalo, ¿sí? y me vengo a donde, a donde creen, obviamente con señalarlo ya él me deja, pero sería a recortar y a volumen, pero si yo lo señalo, él solo ya me deja, acá mover el volumen y subirle o bajarle según yo quiera, entonces miren, 1, 2, 3, probando nuestro video para mostrarle a los compañeros, si veamos abajo entonces subámosle más, echemos para atrás, 1, 2, 3, probando nuestro video para mostrarle a los compañeros, entonces, ¿qué puedo hacer también para que esto cambie un poco, chicos? pues simple y sencillamente señalo la pista de video, me vengo a volumen y le bajo más a este volumen para que no me pise tanto la voz off, y lo mismo con el de al lado, si le doy play, ¿qué pasa? y ustedes me dirán, pero el audio está mostrando una sola capa de audio, sí, porque no estoy señalando nada, pero si yo señalo el audio, ya me muestra las diferentes capas de audio que comprenden el proyecto, mirenlo acá, ok, que son 3, el audio off que está acá y que lo puedo poner donde yo quiera, si yo quiero colocarlo al final, perdón, basta con señalarlo, ya ustedes saben, dejarlo hundido, lo oprimo y lo muevo hasta donde yo quiera, yo quisiera que fuera acá donde empieza este, y yo quisiera que donde acaba mi voz, empiece el efecto de glitch y principalmente lo señaló en el volumen, ok, para mostrarle a los compañeros como el audio queda grabado y luego lo acomodo donde quiera, ¿viste? y si este archivo de audio me está saturando, me está dejando en un segundo plano mi voz, pues vengo, lo señalo y le bajo más a este video que quiera, al darle play, probando nuestro video para mostrarle a los compañeros como el audio queda grabado y luego lo acomodo donde quiera, perfecto, eso es la parte señores de audio, y luego has notado el video, ¡Suscríbete al canal!